Y bueno, pues nosotros nos despedimos y ya saben, nos vemos el próximo fin de semana en Conexión Talia, es un placer tenerlo cerquita conmigo, me encanta. Y no se pierdan también la telenovela María Mercedes que ya está pasando por su cadena amiga Telefutura. Sí, claro, lo estás arrasando otra vez, mujer. Es una maravilla y en Brasil también, estamos en SBT en Brasil con la telenovela Marimar. No se lo pierdan. Véanla, disfrútanla y envídenme porque yo la tengo aquí al ladito. Nos vemos el próximo fin de semana. ¿Sientes que llegas tarde a todo y que estás viendo tu vida pasar como un espectador? ¡Es hora de que ocupes primera fila! ¡Conéctate!